ok señores vamos a hablar hoy sobre un tema duro algo que acaba de salir y es que el alfa acaba de firmar un contrato pero qué pasa aquí han surgido varios análisis interesantes varias cosas interesantes miren ustedes saben que vamos a ponerlos en contexto el alfa ha estado pues por decir algo entreteniéndose con lápiz mozar y otros cuantos que se han pegado del sonido y la verdad es que miren recién acaba de salir esta noticia hace como una hora de eso de que el alfa firmó o varias horas ya que la firma un contrato de 70 millones de dólares y cinco álbumes con una disquera entonces estamos hablando de que el alfa solamente tiene que sacar cinco álbumes que pertenezcan o sea que los derechos estén en esa disquera y se le va a pagar se le va a pagar 70 millones de dólares vamos a leer la información primero vamos a leer la información para que ustedes vean para ustedes ven que lo que con que lo que miren lo que dice aquí o sea esta es la información de lo que acaba de firmar el alfa dice aquí el exponente de la música urbana el alfa el jefe firmó un acuerdo de 70 millones de dólares y cinco álbumes con la disquera sound royal is eso es una disquera imagino que es americana y dice aquí una subsidiaria de go digital y media group y la firma financiera líder de la industria de la música durante casi una década bueno mire señores el alfa acaba de firmar este contrato y a lo que acaba de hacer un análisis muy interesante que la verdad me me gustó mucho que dice santiago matías que miren lo que dice tengo matías aquí a partir de ahora un segundo de un demo del alfa el jefe tiene un valor de cinco mil 555 dólares dice 70 millones de dólares por cinco por cinco álbumes 14 canciones es decir cada canción tiene el costo de un millón de dólares y ustedes saben dice que es el contrato más grande de la historia obviamente de la república dominicana claro está bueno señores y sobre todo esto ha salido varias cosas miren recordemos que el alfa está en guerra ahora mismo y el artista con el que él está en guerra va a salir a opinar va a salir a hablar fue lo que hizo mozart y tengo a mozart diciendo el tablazo fue tan grande que lo tengo inventándose contratos imaginarios señores y señores vamos a hablar de esto vamos a hablar de esto miren es cierto que hasta ahora no ha salido algo una información vamos a decir relevante de suma importancia que nos diga con pruebas que el alfa firma ese contrato ahora bien al foque no va a salir a hablar algo que no es sabiendo el que se enfoca es un podcast alcanza muchas personas la gente lo ve y sabe y va a investigar él además el alfa es un tigre jodón que no le gusta esos sonidos no le gustan esos sonidos y si fuese mentira ustedes saben que lo que no hubiese hecho es que el alfa hubiese rapeado al foque heavy hubiese quemado bacano ahora bien que pasa con esto el alfa si es cierto que el alfa firmó ese contrato si es verdad que el alfa firmó ese contrato entonces estamos hablando de que el alfa es el artista con la música más cara no solamente de aquí dígame usted que artista vende una canción una a canción de dos minutos con 40 de tres minutitos la vende dime diga usted en un millón de dólares si eso es verdad el alfa tiene no solamente del país sino de la historia de la música claro urbana de los urbanos llámese retón rap bow etc trap y así ahora bien qué pasa aquí mozart creo que vamos a ver se está viendo un poco desesperado estamos viendo mozart con hambre de sonar hambre de sonido y honestamente yo creo que deberían bajar le deberían como vamos a debería como quitarse un poquito ya que se está viendo desesperado debería esperar que el alfa le responda o que las cosas se quedan así y el que se quedó ya como el ganador de la guerra lirical porque a nivel de lírica y de cosas vamos a ganando claro ya a nivel de resultados son otra cosa ya con él se va de que él tiene más dinero de que él de que la música alfa no sirve cosa no es verdad porque la alfa tiene buenas buenas buenos temas tiene buenas colaboraciones no puede decir eso ya ahí él va perdiendo ahí lo va perdiendo si se compara lo monetario el pierde si se compara los números también va a perder ahora bien vamos a hacer objetivos a nivel de la tiradera vamos a usarla para les haga ventaja porque además es un rapero pero el freestyler también son cosas distintas ahora bien el alfa señores 70 millones de dólares miren como la alfa esté aquí de república dominicana vamos a tirar un lápiz vamos a tirar un cálculo mejor dicho vamos a tirar lápiz 70 vamos a calcular los 55 porque bajan muy constantemente vamos a calcular 70 millones de dólares señores 70 por 55 estamos hablando de 3.8 miren 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 señores estamos hablando de 3 mil millones de pesos dominicanos dominicanos estamos hablando de una cantidad de dinero absurda por 14 canciones un millón de dólares por cada canción 55 millones de dólares por cada canción esto es algo guau señores algo que es muy brutal es algo brutal señores si el alfa logró esto el género dominicano se va a expandir porque creo creo con certeza creo plenamente de que el género dominicano necesita más noticias así imagínense ustedes que el alfa ahora se ponga a tirarle a esa gente y se ponga al se desvía de lo que él tiene que hacer porque realmente el alfa tiene ahora mismo un compromiso muy grande compromiso muy delicado que es con la disquera que acaba de firmar imagínense usted que alfa empieza a perder su tiempo en tiradera y cosas así que le está sumando realmente a mozar y esa gente a lápiz y lápiz se ha cotizado no veo el por qué si esta tierra de lo bien esa tiradera le hubiese a él sumado bastante su carrera hablando de un artista que no está en su mejor momento que el alfa le tiró la alfa es el artista más sonado a la par con yailín y le comienza tiradera ahora bien yo dudo ya que el alfa se ponga a responder o hacer caso si esta noticia es verdad queremos que el alfa salga y confirme si es verdad y si es mentira pues que lo desmienta y cabe destacar señores que además el alfa ya salió a hablar de esto sea el alfa el jefe habló y dio unas palabras públicas y encima adquirió nuevo bugatti para allá vamos ahora primero leamos esto dice el alfa después de 16 años de puro esfuerzo trabajo y sacrificios gracias a mi dios firme mi primer contrato marcando un antes y un después en la música urbana que esto sirva de motivación pon tus planes en las manos de dios y él trabajará por ti dios te bendiga y pone aquí en un hashtag el número 70 a un dominicano y aquí etiqueta una cuenta de instagram y pone gracias al boss por tener sus ojos desde hace dos años puesto en mí señores aquí vamos a hablar de nuevo bugatti 2024 santiago matías subió una información que dice el alfa agradece su contrato millonario y muestra su nuevo bugatti del año 2024 número 16 de 30 unidades en el mundo entero estamos hablando de todo el mundo no solamente de latinoamérica no no del mundo completo y dice aquí valorado en 6.7 millones de dólares bueno señores bueno esto se ha ido más hasta ahora la misma compañía la disquera no ha hablado nada por ahí hay unos cuantos dolidos que siguen hablando pero hasta ahora el alfa señores se ha burlado del sistema lo que el alfa hizo fue demasiado brutal señores lo que el alfa hizo fue muy miren miren yo creo que esto marcaron antes y después como él dijo en su post porque lo que le está haciendo es con el dembow que quede claro que es un género que aunque sea de donde ustedes quieran decir que es de donde sea que digan se crió aquí se crió aquí fue que que se le dio vida se le dio un hombre creció se hizo ya un hombre adulto y ya anda por el mundo pero más mi gente suscríbanse al canal estén atentos porque se vienen cosas buenas y nos vemos en la otra en la otra en la otra